El presidente Nayib Bukele anuncia su retiro de la presidencia. Dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Nayib Bukele pedirá licencia a la Asamblea Legislativa. Como todos ustedes saben, en unos días voy a pedir una licencia a la Asamblea para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, dijo el mandatario. El presidente Nayib Bukele informa que pedirá una licencia ante la Asamblea Legislativa que le permitirá trabajar en la campaña para las elecciones del 2024, dejando así sus funciones como jefe de estado. Como todos ustedes saben, en unos días voy a pedir una licencia a la Asamblea para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes, expresó el presidente Bukele. El jefe de estado señaló que el 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si se reelige al vicepresidente Félix Olloa y a su persona como presidente de la república. La última encuesta presentada por Sid Gallup reveló que el candidato presidencial de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, lidera las preferencias electorales. En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto o lo otro y va a ser al revés. Nayib Bukele anoche también pidió al fiscal investigar a todos sus funcionarios. El presidente anunció a los funcionarios de su gabinete que la fiscalización en los quehaceres del gobierno incrementará durante el tiempo que dure la licencia que solicitará a la Asamblea. El presidente Nayib Bukele pidió al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, investigar a todos los funcionarios de su gobierno. Todos los que estamos aquí pertenecemos al órgano ejecutivo, a excepción de una persona, que es el fiscal general. Yo le quiero pedir en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso, expresó el mandatario. El presidente anunció a los funcionarios de su gabinete que la fiscalización en los quehaceres del gobierno incrementará durante el tiempo que dure la licencia que solicitará a la Asamblea. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal, porque no lo voy a hacer y yo no los voy a investigar. Los investigará la fiscalía, afirmó el jefe de estado en la cadena nacional. Además, agregó que cada quien sabe lo que hace, que cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias, uno cosecha lo que siembra. Dice la Biblia, y si no creen en Dios, pues de todos modos uno cosecha lo que siembra con sus hechos. Sentenció el mandatario. En el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras, de aquí para atrás y, por supuesto, de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que, pues, no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, Miro, y tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero... Yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, más probable es que... Nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones. La corte cuenta, la Secretaría de Auditoría. Pero principalmente la Fiscalía. Porque la que tiene los dientes. No la multa, ni la complementaria. No, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de Gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Centro de Confinamiento de la Corrupción. No es bro. Queda cerca del SECOC. Porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales. Trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia. Para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes pueden decir. Mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de sueno. Si fuera mío. Pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío. Y yo no puedo dar lo que no es mío. Pues yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Pues yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara. A todos. Para que nadie me vaya a decir después. Pucha que el presidente me dejó abandonado. Dejó que me metieran a la cárcel. No, no. Le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal. Porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal. Son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que a diferencia del órgano legislativo. Y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio. A la asamblea legislativa. En el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario. Porque aquí se remueven en un minuto. Y al minuto siguiente ya no tienen fuego. Por si alguien pensaba no va a estar el presidente. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video! ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video!